Música 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 El disparo se lleva a Julio 15 de abril, si cabañas en la boca en el arco, el demorador para Brasil, el diálogo salvador cabañas para los brasileños. Se saben los brasileños qué significa la barra de Copa de Libertadores de América, ahora salvador cabañas, arrepentiendo el área, no llega el salido brasileño y toca la pelota al foco, salador cabañas, no lo olviden los brasileños por una copa, ante Santos, ante Flamengo, ahora que dueña jugando por Calaguay, llega el segundo gol y el árbitro roja le gana a Brasil, Calaguay le gana a Brasil, toma distancia, toma distancia el árbitro roja del equipo brasileño, Paraguay jugando con 10, asistente fue pulsado, Paraguay le gana a Brasil, gringa al país, Paraguay gana a Brasil.